¡Gracias! Para mí también. Yo hace tiempo que necesitaba ayuda, ¿sabés? Así que no te sientas en deuda. Va a venir Pedro, así que avísame, querida. Ya, tan pronto. Si habíamos quedado... Ana. ¿Cómo estás? Me parece que vos y yo tenemos que hablar. ¿Todavía por acá? Estoy recogiendo mis cosas. Tengo derecho, ¿no? Acá adentro ya no tenés derecho a nada. Por eso, ya me voy. No te ibas cuando yo te deje. Nene, déjame en paz. ¿Eh? ¿Tenés bastante ya con todo lo que hiciste? No. Te voy a faltar a un mejor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Nene? Soltame, estás loco. Me parece que nos merecemos una despedida. ¿No te parece? Soltame, Nene. Soltame. Pará, no te pongas mal, gordo. Si estuviste bárbaro. Ay, si estuve tan bárbaro, ¿por qué no se rieron? Porque, bueno, hay públicos y públicos. Hay públicos más cerrados, públicos más abiertos. ¿Usted le vio las miradas a ese pequeño? Sí. Yo lo recuerdo y me hiela la sangre en las venas. Bueno, pará. Lo que pasa es que parece que el público es difícil, ¿me entendés? Como que quiere la fácil. La torta de crema, así que te tira la caída. No, es que yo hice la fácil. Hice la chiste barato, la prueba que sale mal. ¿En qué fachado yo, entonces? Bueno, Gunter, lo que pasa es que vos tenés que saber que el negocio este del espectáculo es así como impredecible, ¿verdad? Es un misterio. Adelante. Frau Patrick. Si estás ocupado, vuelvo en otro momento. No, no, ya se ibas, ya se ibas. Ah, sí, yo ya me estaba... Lo que pasa es que ya me fui. Frau, yo tengo que reconocer que... No digas nada, Gunter. Está todo claro. ¿Usted comprende mi situación? Sí, yo comprendo todo. Es evidente que decidiste seguir adelante y yo te deseo lo mejor. Ya, usted me da su bendición. Sí. Para mí no tiene sentido seguir luchando si vos no vas a estar a mi lado para ayudarme. ¿Qué hará decir con eso? Nada. Nada que a vos te importe. No, no, no importa. Claro que importa. Seguí con tus sueños, Gunter. Mi único consuelo es que por lo menos uno de los dos va a tener una vida plena y feliz. No, usted también va a tenerla, Frau. No. A mí lo único que me resta es cometer una locura, Gunter. Adiós. ¿Qué quieres decir con eso de cometer una locura, Gunter? ¡Frau, espera! ¿Me estás buscando? No. Entonces, ¿qué haces acá? No tengo por qué responderte. Esa no es la respuesta de Nanzuategui. Mirá cómo son las cosas. Recién te dan el mando y ya me toreás. Ay, Mariano, no vine a pelear. Estoy esperando a Julieta, nada más. Julieta. ¿Sabés qué estaba pensando? Juli necesita una familia. María, ¿qué te parece si hacemos una salidita a los tres? No digas estupideces. Odio ese tonito. Decime una cosa, ¿hasta cuándo vas a ser una resentida? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a llorar ahora? A ver, a ver, a ver cómo llora la nena porque el primito la lastima. A ver, dale. Ya lloré demasiado por vos. Ahora las cosas van a cambiar. ¿En qué sentido? Pedro, estoy dispuesta a enfrentarte hasta las últimas consecuencias. Me parece pésimo en el lugar que lo estás poniendo a Pedro. Me gustaría saber qué es lo que querés conseguir con todo esto. Es muy complicado, Ana, porque esto es parte de un plan mayor, algo más importante. ¿Importante para quién? Para vos, no para él. No, eso no es verdad. ¿Ah, no? Eso no es verdad. ¿Sabés por qué me hablas así? ¿Por qué hay muchas cosas que no conocés? Es obvio que lo único que querés es separarlo de mí. Y que no te importan los riesgos que él pueda correr. Porque Pedro no tiene nada que ver con tus planes, Victoria. No es cierto. Él tiene absolutamente que ver. ¿En qué? ¿En qué? En cumplir con tus caprichos. En cubrir tus intereses. Porque no solo lo privaste de su identidad, sino que ahora también lo querés alejar de mí. Porque estás usando a tu propio hijo, Victoria. No es verdad. No es verdad. No lo uso, no. ¿No? Yo lo estoy llevando hacia su destino natural, Ana. ¿De qué me estás hablando? Pedro es hijo de Álvaro. ¿Entendés ahora? Pedro y Mariano son hermanos. La verdad, yo no puedo creer que Pedro sea hijo de Álvaro. Eso es, eso es imposible, Victoria. Es así. No, pero... Ana. Ana fue algo muy duro, muy doloroso para mí, Ana. ¿Pero por qué no se lo dijiste antes a Pedro? Porque para explicarle quién era el padre, primero le tenía que decir quién era yo. Y me llevó años. Tener el coraje como para explicarle y en este momento me digo... Fue bueno decirle la verdad. La verdad. La verdad que yo no lo puedo creer. Pedro, hermano de Mariano. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Mostrate que te vean. No. No puedo. No. No. Ana, yo sufrí. Sufrí tanto. Y las cosas se me escapaban de las manos, ¿entendés? Pero esto es muy fuerte, Victoria. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Si es fuerte para vos, imagínate lo que va a sentir Pedro cuando se entere. Se lo tenés que decir hoy mismo. Hoy no sé si voy a poder, no sé. Sí, porque él tiene derecho a saber cuál es su familia. Se lo tenés que decir. Si no se lo decís vos, se lo voy a decir yo. No. No. No, porque es mi obligación. Se lo voy a decir yo. Pero no abras la boca, por favor. Entonces decíselo cuanto antes. Señora Victoria, ¿se siente bien? Pedro, va a venir Pedro. Tengo que hablar. Tengo que hablar urgente con Pedro, Carmen. Urgente. Hasta las últimas consecuencias. Mirá vos. No te rías, lo digo en serio. Qué lindo, qué lindo. Un enfrentamiento entre el bien y el mal. Entre la desdichada y el poderoso. Yo ya no soy tan desdichada. Y vos ya no sos tan poderoso. Decime una cosa. ¿Vos pensás que tus pesares van a terminar porque tengas un poco de dinero? No. Van a terminar porque vos no te vas a poder meter más en mi vida. La verdad es que tu vida no me interesa. Mejor. A mí me interesa la vida de mi hija, de Juli. Y yo me voy a quedar con ella. Eso no lo voy a permitir. ¿Quién no lo va a permitir? Vos no lo vas a permitir. Ni yo ni la justicia. Ah, ni vos ni la justicia. Qué miedo que me das. A la justicia la manejo mi antojo. No creo. Yo voy a demostrar que vos nunca te ocupaste de Julieta. Que la reconociste por interés. Que lo único que querés es usarla. ¿De qué hablas, mamá? De nada. No habla de nada, hijita. Ah, tu mamá está un poco nerviosa. No le hagas caso. ¿Por qué están discutiendo ahora? No, no estamos discutiendo, Julieta. Nos vamos. Dale, vamos. ¿Qué pasa? Anda, anda tranquila y cuidá mucho a tu mamita. Anda, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de estar conmigo? No, no quiero. No quiero. Soltame. Basta, nena. Me estás haciendo mal. Idiota. Enfermo. Enfermo. No respetas siquiera que tengo un hijo en la panza. No me importa. Andate, andate porque empiezo a gritar. ¡Andate ya! Toda la vida fuiste la torranta. Ahora te hacés lo indiferente. ¿Qué te la das? Basura, basura, basura. Déjame en paz, basura. ¡Basta, basta! ¿Y vos te crees el jueguito que me estás haciendo? Enfermo. ¿Qué te pasa, Liza? ¿Qué te pasa, Liza? ¿Estás sensible porque estás embarazada? No. ¿Por qué te despidieron? ¿Estás así, nena? Ay, Dios mío, Liza. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No. No, no, no. No me pasa nada. Espera. Soltame, Gunther. Por favor, Fraude. ¿Qué clase de locura ni está hablando? Estoy desesperada, Gunther. No le des tanta importancia a mis palabras. Mía, ¿estás pensando lo peor? Bueno, será porque es lo que me espera. Pero no, Fraude. No, no. No, no. No está bien lo que está haciendo. Usted me está extorsionando. ¿Extorsionando? Ya. ¿A vos te parece que yo puedo extorsionar a alguien? No tengo fuerza para nada, Gunther. Para nada. Fraude Samantha tiene razón. Usted me manipula en su antojo para que yo luego... Manipular. Manipular. Yo manipulándote, Gunther. Yo apenas puedo con mi vida. Lo está haciendo otra vez. No, no te preocupes. No voy a hacer más nada, ni a vos ni a nadie. De verdad. Es una pena, Gunther. Juntos hubiéramos podido llevarnos el mundo por delante. Auf Wiedersehen, Gunther. Tranquilo, Gunther. Esto es un manejen. Es un manejen. Es un manejen. Eso no lo es. Es una locura, Marisol. Álvaro, mi padre. No, no, no. Es que me rehúso saber esa verdad. Parece a propósito. Han pasado tantos años queriendo saber quién es mi padre, hablar con él, saber dónde está, cómo es. No, no. Te lo digo, de verdad. Ni en mi peor pesadilla pensé que iba a tener un padre así. No, la verdad que es imposible de imaginar. La única esperanza que tengo es que Victoria esté mintiendo. No, Pedro. ¿Cómo va a mentir con algo tan delicado? ¿Cómo va a mentir con algo tan delicado? Victoria es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir su objetivo. Mira lo que hizo con tu madre, con la finca, el juicio. Marisol, por favor. Tienes que saber que Victoria es una mujer de negocio. No, no, Pedro. ¿Cómo va a mentir con algo así? Me rehúso esta verdad. Es que, ¿sabes qué pasa? Tenés que, no sé, darle tiempo. Estas no son cosas que se asumen de un momento para otro. No puede ser. Necesito tiempo. Quiero estar sola. Si es el latido de tu corazón El que está palpitando Y hay una fuerza que quiere seguir Y te roba el espacio Si por dudar, por callar, por vencer Sigues fiel a tu buena intuición Créetelo Créetelo Por amor Por amor Por amor Por amor Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor Por amor Se vale todo en la vida y soñar Hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Y yo me dije, ¿por qué no me voy a casar con él? ¿Y qué te contestaste? Que me voy a casar con él. ¿No te alegra? Sí, me alegra. Eso sí, voy a hacer algo muy sencillo. Porque ya no tengo edad ni ganas de hacer algún zafarrancho o papelón. ¿Y vos me estás escuchando? ¿Vas a tener la cabeza en otro lado? ¿La verdad? Sí. Tengo la cabeza en otro lado. ¿Qué? ¿Vos sabés quién es el padre de Pedro? No, realmente no. Es Álvaro. Álvaro Linares. Pero ¿de dónde sacaste ese mejante bombazo? Victoria me lo dijo. Pero mirá vos, Victoria. Claro, puede ser. Por eso Victoria se fue del país. Y nunca dijo nada, ¿no? Sí, Pedro. Pedro no sabe nada de esto. Y la verdad es que yo no sé qué hacer con todo esto acá adentro. ¿Vos querés decírselo? Sí, quiero decírselo. Pero le prometí a Victoria que no iba a decir nada. Si Victoria te lo pidió, ¿no? Pero abuela, yo no puedo callarme. Abuela, ¿podemos hablar? ¿Qué pasa, chiquita? No, acá no. Erika, ¿qué te pasa? ¿Tenés algún problema? Quiero hablar con la abuela. Pero Erika, te veo mal, decime. Ana, déjame en paz. ¿Puedes venir a mi pieza? Sí, querida, sí, ya voy. ¿Pero qué le pasa ahora? No sé, querida. Pero por la forma en que está, se me ocurre que es algo del cuore. ¿Le habrá hecho algo a Francisco? Mira, no me extrañaría nada. Voy a averiguar. Sí, anda. Por favor, decime después. Julieta, te pido que esos juguetes después vuelvan a donde estaban porque hoy ordené todo. Estoy buscando una cosa para chocolate. Sí, vos mucho chocolate. Vos tendrías que dejar un poco ese caballo porque estás descuidando los estudios otra vez. Bueno, mamá, quédate tranquila. Después voy a estudiar y voy a hacer todo. Pero ahora no lo puedo dejar solo. Bueno, anda a verlo. Pero un ratito, Juli. Sí, ma. Gracias. Lisa, llegaste. Registe el bolso. Buenísimo. Llegalo al cuarto, dale. Sí, después lo voy a llevar. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué? Decime qué pasó. Francisco quiso que me acostara con él. Por la fuerza. ¿En serio te hizo eso? Es un animal. Varias veces intento hacer lo mismo. Yo no sé qué hacer, no sé qué hacer para que él me respete, para... Mantenete firme, Lisa. Yo sé, pero lo odio. Lo odio. No sé cómo una persona puede ser así, tan salvaje. Porque tiene el mejor maestro de todos. Pero yo no voy a permitir que nadie te haga daño. Gracias. Ay, Pedro. Pedro, ¿qué haces acá? Te dije que era peligroso. Que no vengas. Necesito hablar contigo, Ana. Estoy muy confundido. ¿Confundido? ¿Por qué? Sí. Hay muchas cosas en torno a mi pasado que... que no logro entender. ¿Qué? ¿Qué cosas? No lo sé, Ana. Necesito que me ayudes a encontrar la verdad. Está bien, yo te voy a ayudar. Me promete que si sabes algo, no importa lo difícil o lo feo que sea, me lo vas a decir igual. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Tú nunca has visto nada, no has escuchado nada. Puede ser de antes o de ahora. Bueno, en realidad... ¿En realidad qué? Que en realidad yo nunca escuché nada. Nunca supe nada. Qué tonto que soy. Si lo hubiese pensado dos minutos, no lo hubiese hecho. Es que, claro, siempre las cosas no saben cómo uno piensa. ¿Por qué me decís eso, Pedro? Porque contigo nunca se sabe. ¿Me quieres pelear? Yo no tengo ganas de pelear. Te lo pido, por favor, no tengo ganas. No, 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 prefiero irme. No estoy de ánimo. No, 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 no te vayas, por favor. No te vayas así, me haces mal. Pedro, no. Lo siento. No estoy de ánimo. Yo no soporto no decirle nada. No lo soporto. Rosa, aviso a Fraupatri. No, mirá, si hay un lugar que la señora Patricia prácticamente no pisa, es la cocina. Yo estuve todo el tiempo acá y la verdad que no la vi para nada. Rosa, ¿no tenés unas salchichas? No quiero comer pescado. Bueno, sí, mire. ¿Dónde prepara las salchichas si usted me dice dónde está su madre? No sé dónde anda. ¡Váquenme la hallen! Bueno, ya te dije, ahora hacerme las salchichas. ¡No, estoy mucho muy ocupada! ¿Usted ha visto a Fraupatri? No, no, pero me venís justo. Te pido, por favor, ¿no me podés ayudar un poquito? ¿Cómo hago para servir? ¿Viste? ¿Algún truco? Nadie como yo sabe el arte de la servidumbre. Pero hay un momento y un lugar para cada cosa. Ahora, ahora. Ahora es el momento de buscar a Fraupatri. ¿Qué es ese señor? ¡Punter! ¡Punter! ¡Punter, mirá! Es un ranzañoso, che. Ya te lo dije a vos, no te va a tirar un cable nunca, mirá. A vos no te ayudó y a mí no me hizo las salchichas. Es un gordo canuto. Espero que se lo lleven los alemanes. No lo devuelvan nunca más. ¡Ja! Siempre tuvo cara de cápula. Pero nunca me imaginé que pudiera llegar a esto. No, yo tampoco. Me siento tan, no sé, humillada. Acusé a Lisa de malintencionada. A Toti. A Ana le dije cosas horribles. Siempre cometemos errores en nombre del amor. Pero yo cometí errores, abuela. Quedé como un imbécil delante de toda mi familia del personal doméstico. Todos, absolutamente todos, menos yo, sabían que Francisco era un miserable. Decime, ¿cómo me pude entregar un tipo así? ¿Cómo? Querida, tú sos una chica hermosa. Y si Dios te acompaña, vas a tener la oportunidad de encontrarte con la persona que mereces. Que va a ser más bueno, más lindo y más hombre que Francisco. Que igual no me importa. Te juro que siento acá en el pecho así como que me desgarraron. No sé, me duele. ¿Quién es? Es yo, amor. Francisco, abrime. Andate, estoy acostada, Francisco. ¿Qué problema es? ¿Querés que salga y lo saque a patadas? No. Abrí, no seas malita, amor. No, Francisco, andate, es tarde. Dale, tengo ganas de estar con vos. ¿Qué miras, enfermo? No, no, porque te estoy observando así, me copio y cuando me reciba de rata, soy tan rata como vos. Dale, Edi, abrime, por favor. Dale, Edi, abrime, por favor. Porfí, porfí, abrime. ¿Qué te vas a ver? ¿Qué estás? ¿Qué estás caliente porque no te abre la puerta? No, no, no. ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué pasa? Basta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Basta. Basta. Por favor, ¿qué es este escándalo? La señora Sencilia está durmiendo que quiere que nos echen a todos. Decile, ¿qué pasó? Bueno, entonces llévatelo afuera. Vamos, vamos. Llévatelo. Arreglen sus asuntos afuera. Basta. 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 Erika. Erika, decíle a tu abuela, por favor, que tome los remedios. La abuela no está acá. Vamos, Erika, vamos, ¿eh? No está acá. Me podés dejar en paz. Quiero dormir. Será posible. Ahora también las nietas la apañan. Y esta no me va a tomar los remedios. Vas a tener que dar la cara, querida. No podés estar escondiéndote de por vida. Sí, yo sé. Pero no puedo. Lo único que quiero es que la tierra me trague, nada más. Venga, mi chiquita, venga con su abuela. Vamos, no llore más, no llore más, vamos. A la abuelita. No sabés, me insistía, me preguntaba como si supiera que yo sé la verdad y yo no podía decirle nada. Ay, pobre Pedro. Ay, Dios mío, está desbordado por esta situación, por favor. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se la está agarrando conmigo? Porque te ama. Lo que sí no entiendo es por qué no le dijiste la verdad. Porque no, porque yo le prometí a Victoria que no le iba a decir nada. Bueno, le prometiste y no lo cumplís. ¿Cuál es el problema? Ella tuvo 27 años para decirle la verdad. Si no lo hizo, bueno, problema de ella. Es algo demasiado importante, Ana. Sí, tenés razón. Vos sos una persona muy noble, pero todo tiene un límite, ¿no? Está bien, si ella no se lo dice, en breve se lo voy a decir yo y que esto se termine. Porque yo no puedo ver a Pedro sufrir como está sufriendo. Bueno, esto está listo, calentito. Si lo mantenés así cerrado, te va a aguantar hasta mañana. Gracias. Ah, llévate la frazada que va a ser mucho frío. No, no hace falta. Sí, sí, ese establo es una heladera. ¿Hola? Sí. Sí, sí, todavía está acá. Bueno, ya te doy. Chao. Es Victoria. Hola. Pedro, te estuve esperando. ¿Tuviste algún problema? No, lo que pasa es que yo necesitaba hablar urgente con vos. Está bien, señora. No me digas, señora. Es muy doloroso para mí. Para mí también hay muchas cosas que son dolorosas. ¿Algo más? No. Mañana voy a estar por ahí. ¿Se lo vas a decir? Voy a intentarlo. ¿Qué es lo que pasa? Fuerza, Victoria. No puede ser que todo esto me esté pasando a mí. Bueno, afloja un poco, Pedro. Mira, ya vamos a resolver esto. Yo no te voy a dejar sola. No sé, Marisol, pero... Esto me tiene decepcionado. Mira, yo no quiero justificar a nadie, pero Victoria es... No, si no lo digo por Victoria. Lo digo también por Ana Laura. Lo sabía todo y no me dijo una sola palabra. ¿Cómo que lo sabía? Lo sabía, Marisol, lo sabía. Bueno, yo estoy segura que si Ana te lo ocultó es porque quiere protegerte, cuidarte. Sea como sea, es imperdonable. Chao. Hola. Ustedes dos sí están enamorados. ¿Qué? Cuidadito con lo que decís vos, ¿eh? Y anda a dormir porque es re tarde. Dale, dale. El amor, el amor. ¿Qué te olvidaste? Ana. Hola. ¿Pasa? No, no, está bien. Yo quiero saber si está Pedro. ¿Está? No, Pedro no está. Pero yo necesito que pases. Quiero hablar con vos de algo muy importante. Pedro te necesita mucho. ¿Por qué me lo decís? Porque me doy cuenta. Pero él te dijo algo. No sé, ¿algo de qué? No sé, porque me parece raro que vos me hables así. Mira, Ana, Pedro no la está pasando muy bien y yo lo quiero ayudar. ¿Y cómo lo vas a ayudar? Por lo pronto tratando de que sufra lo menos posible. Vos sos muy importante para Pedro. Y él en este momento se siente defraudado, engañado. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo sé que vos no tenés nada que ver. Pero te pido que no lo decepciones porque no se lo merece. Está bien. Está bien, gracias. ¿Qué le pasa, Pedro? Perdón, yo no te dije a vos que te fueras a dormir. Está bien, está bien. ¿De dónde venís? Señora. Te hice una pregunta. ¿Dónde pasaste la noche? No es asunto suyo, señora. Vine a buscar algunas cosas. ¡Rata miserable! Después de todo lo que hicimos por vos y tu marido, mirá cómo nos pagan. Mejor no discutamos cuánto debe cada uno. Si tuvieras un poco de decencia, no me hubieras traicionado. ¿Decencia? En mi vida he conocido a alguien tan indecente como usted. Estoy harta, no la aguanto más, señora. ¿Y por eso tenías que traicionarme? ¿Por qué no te fuiste? Porque usted no me lo hubiera permitido. Así que decidí pagarle con la misma moneda. Porque es culpa de ustedes. Yo estoy separada de Roberto. Amenazada y con miedo. Tu marido siga trabajando para nosotros. Qué trabajo es vivir como un delincuente. Dimos todo por los linares y aquí estamos. Me cansé. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sale de mi vista! ¡Andate! No quiero volver a verte nunca más. Pero te juro, eh. Te juro que esta me la vas a pagar. Me la vas a pagar, Carmen. ¿Y vos? ¿Qué haces ahí escuchando? No, señora. Le traje el café. ¿Y mejor? Sí. Mientras no uses tu pierna cuando bajo, está todo bien. Me alegro, me alegro. Vas a tener que entrenar muy fuerte. Hay que recuperar el tiempo perdido, eh. Si chocolate no salta, con lunita gano seguro. Eso hay que verlo. Anda a entrenar. Yo ya voy, anda. ¿Querés dar una vueltita? No, quiero saber qué pasó con Lisa. ¿Lisa? Ah, la eché. Ya sé que la echaste. Fue por Francisco, ¿no? ¿Qué tiene que ver Francisco? Vos sabés de lo que te estoy hablando. Por favor, no me enrosques la cabeza, eh. Es una mucama. ¿Qué tiene que ver que sea una mucama? Es una persona. No, no, no. No voy a discutir una estupidez, eh. Permiso. Nada es eterno, querida. Nada. Che, qué barbaridad. Mirá, yo en la vida me hubiera imaginado que la Carmen se iba a pelear así con la señora Cecilia. ¿Qué? Es que Dios castiga sin palo y sin reben que tanto le chupó las medias, le chupó las medias. Al fin, ¿viste? La echó como un perro sarnoso. ¡Ay! Por fin un tiro hacia la justicia. Sí, yo que vos no me alegraría tanto, eh. No, no, esto parece el éxodo jujeño, Magda. Primero se baliza, después Carmen. ¿Vos me querés decir quién va a hacer el trabajo extra ahora, eh? Ah, no sé, conmigo no cuenten, eh. Me parece que ya contaron. Hoy te toca hacer los cuartos. ¡No! A mí no me corresponde. Si yo soy dama de compañía. Entonces andá a hacerle compañía a la sábana y a las colchas porque vas a tener que hacer los cuartos nomás. Buen día. Francisco, hola, buen día. ¿Querés que te vaya preparando el desayuno? ¿Quién te dijo a vos que yo tengo que hacer los cuartos? Me lo dijo Antonia. Así que ya andá preparándote. Erika, ¿te preparo el desayuno a vos también? No, no, gracias. Esperá, esperá. Erika, vení. Erika. ¿Me querés decir qué le pasa a estos dos ahora? No sé, querida, pero a mí me parece que esta relación va a terminar en tragedia. Sí, no terminaría en tragedia si vos no dejaras de echarle la excomúnica, eh. O tu hijo dejara también de meter tanto la pata. Porque después del escándalo que hubo anoche en el pasillo, a mí me parece que Erika no debe estar nada contenta, eh. Escándalo, ¿qué escándalo? Che, ¿será posible? A mí nunca nadie me dice nada en esta casa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo me la paso diciéndote lo que pasa es que, claro, vos no querés enterarte. Pedro, Pedro, acabo de hablar con Victoria, quiere que vayamos a la casa. ¿Qué dice? Que sí, que quiere que vayamos y quiere estar compañero, tiene que hablar con vos. Pero si ella viene para acá. Pero no, 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 mejor vayamos ya mismo, Pedro. Bueno, ¿cuál es la urgencia? Pero bueno, no sé, quizás tiene que decirte algo muy importante. ¿Qué será? Bueno, vamos y ya te vas a enterar, ¿ok? Vamos. Erika, ¿a dónde vas? A cualquier lugar donde no estés vos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tratás así? Soltame, Francisco, ¡soltame! No quiero hablarte, no quiero que me toques, ¡soltame! Vos de familia, tal vez, ¿no? Mirá, pensá lo que quieras, yo no tengo nada que hablar con vos, ¡soltame! Erika, ¿qué quiere decir esto? ¿Que lo nuestro terminó? ¡Erika! Aquí, en Polonia, ni eso quiere decir que le colgaron el galleta. ¿Qué te pasa, gordo? Tomatela, vos no tenés nada que hacer acá adentro. Mira, usted, pequeña pichón de maltratador. Usted tiene que tomar mucha, mucha, mucha sopa para medrentar a un maltratador profesional como yo. ¿Me está provocando? No, ¿qué voy a estar provocando? Usted no es un rival para mí. Vaya, vaya, maltrate muchas mujeres por ahí y cuando aprenda a dominar mente inferior venga por Gunder. Vaya. Idiota. Idiota. Gunder, ¿sabes algo de mamá? No, ¿y usted? No, y es raro porque ayer no vino a dormir. Ay, sí, es verdad, es extraño eso. Sí, la verdad que sí. ¿Y Frau Patrick no habrá cometido una locura? Pasen, por favor. ¿Nos sentamos? No, no, yo en realidad vine a acompañar a Pedro, pero es lógico que en esta conversación estén ustedes solos. Yo vengo después. No, Ana, yo prefiero que te quedes. ¿Te molesta? No, absoluto. Yo también prefiero que te quedes. ¿Nos sentamos entonces? Sí. Bueno, la escuchamos. ¿Qué más tiene para decirme, señora Victoria? Evidentemente yo no soy portadora de buenas noticias para vos. ¿Hasta ahora? Pedro, vos una vez me preguntaste quién era tu padre. Y yo no te lo pude decir. Bueno, el motivo de esta reunión es porque ahora sí... Yo quiero decirte quién es tu padre. ¿Lo conozco? Sí. Tu padre es Álvaro Linares. Fíjese. Qué interesante, ¿no? Después de toda esta basura, terminé siendo un Linares. ¿Qué? Es patético lo suyo, ¿verdad? Pedro, no hables así. Es que es la verdad. ¿O es que acaso esto no se trata de vomitar las verdades? Él no era así antes. Nosotros éramos muy jóvenes. Nos amábamos, Pedro. No necesito sus detalles, señora Victoria. Nada puede justificar lo que usted hizo. Y su cobarde silencio. Pedro, Victoria está tratando de arreglar sus errores. Un poco tarde, para mi gusto. Sangre Linares. Con lo que yo detesto a esa familia. Aunque me odies, Pedro, yo quiero que el mundo sepa por fin quién soy. Yo quiero que te encuentres con lo que te pertenece, Pedro. No. Nada es mío. No es así. Esto es lo peor que me pudo haber pasado en mi vida. Lo peor. Usted ha hecho que yo sienta lo que jamás sentí en mi vida. Estoy lleno de odio. ¿Entiende? Déjame que te ayude, por favor. No, no, señora Victoria. No necesito nada. Lo único que les digo es que muchas gracias. Pedro, espérame. Pedro. Ya va, ya va. No puedo estar en todo. Hola. Sí, sí, señora. Como no. Un momentito, ¿eh? Matías. Teléfono. Vamos, nene. ¿Por qué no viniste a dormir? No, no. Escuchame vos a mí. Quiero que vengas a casa. Me asusté mucho y... Sí, pero... Sí, pero... ¿Una nota? ¿Dónde? No, no vi nada. Bueno, me voy a fijar. ¿Vas a venir a dormir? ¿Cómo que no? No me podés decir eso. Sí, como vos digas. Yo también te quiero mucho. Chao, cuídate. A ver. ¿Te gusta? Mariquísimo. Me enseñó Marisol a hacerlo. Lo que voy a hacer es que voy a mandar el dulce a Buenos Aires. Tengo una amiga que vive allá y los va a vender. Está buena porque sacó plata. Ah. Buenísimo. Se portó Marisol, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Es muy buena. Si no fuera por ella, no sé. ¡Totí! ¿Totí? Preciso tu ayuda. Fraud Patri no aparece por ningún alado. No vino a dormir anoche y no avisa nada. Bueno, está bien, tranquilizá. Te no la conoces. Es bastante salidora esa. ¿Qué quiere decir, Larva Desagradable? No. Lo que quiere decir por ahí es que ella se quedó a dormir a la casa de una amiga. Es imposible. Ella no tenga amigas. No, pará, pará, pará. Tranquilízate, gordo. No te des manija. Pará, pará. Sí. ¿Te preparo un tecito de valeriana? No, no, gracias. Lo que quiere es que aparezca Fraud Patri sana y salva. Porque se está haciendo una locura. Sí, sí, sí. Se quiere quitarse la vida porque tiene el corazón destrozado en mil pedazos. ¿Qué te hace pensar eso, Os? No, nadie, nadie. A mí no sabe nadie. Mil veces te dije que las copias son para archivar. Mil veces te lo dije. Perdóname, Mariano, tenés razón. Lo iba a separar. Lo iba, lo iba, lo iba. Lo tenés que hacer. No estás haciendo nada bien. Ni tu trabajo, ni lo de Erika. Nada estás haciendo bien. Bueno, hago lo que puedo. No es tan fácil como vos pensás. Primero, no me levantes la voz. Pendejo. Y segundo, ponete las pilas porque yo no estoy acá para bancar ineptos. Termina tu trabajo. Mariano, ¿no va a tomar? ¿Qué pasa, hijo? Nada. Nada, papá. ¿Qué pasó, Antonio? No sé. No quiere hablar conmigo. Ay, ¿qué vamos a hacer con ese chico, che? ¿Estás mal? ¿Y cómo quieres que esté? Bueno, yo pensé que sabiendo la verdad ibas a estar mejor. Bueno, estoy peor. Pedro, es que no tendría que ser así. Es muy importante que sepas cómo son las cosas. Es bueno para vos. ¿Qué tiene de bueno saber que Álvaro Linares es mi padre? Dime qué tiene de bueno. Porque tener un hermano y un padre como ellos, que son los seres que más detesto en esta vida, no lo entiendo. Bueno, ¿qué hubieses preferido? ¿No saberlo? Decime. Hubieses preferido que me dijeras la verdad desde un principio. Pedro, yo no sé. Ana, yo escuché cuando Victoria te dijo todo. Bueno, yo lo hice porque pensé que era mejor, Pedro. Pues no, no era lo mejor. Preferiste serle fiel a Victoria y no a mí. ¿Cómo me decís una cosa así? Porque así fue. Bueno, si me equivoqué, te pido que me disculpes. Yo nunca hubiese querido hacerte daño. Pero me hiciste. ¿Pero qué me decís? Yo te amo. No sé, no, ta. Toti, ¿tenés un minuto? Eh, sí, sí. ¿Qué pasa? Quiero hacerte una pregunta. Ajá, ajá. ¿Sobre qué? Sobre Elisa. ¿Ah? ¿Quién es el padre? Y ya te dijimos, mío. Toti, la verdad. Ya te dijimos, mío. ¡No me mientas! Yo te miento, ya te dijimos, mío. Pero por favor, asúdame. Lo que digas no va a salir de acá. Pero necesito saber la verdad. ¿Qué es lo que necesitas saber? Perdón, perdón. Venimos a ver a Cecilia. Sí, pero yo tengo órdenes de no hacerlas pasar. Antonio, mi hermana se olvida que esta no es su casa. Sí, pero es la que da las órdenes. Ya estamos adentro. No te preocupes, por favor. Por favor, no me comprometan. ¿Qué pasa, Antonio? Nada, que la señora Cecilia me dijo que no las haga pasar. Pero yo las autorizo y que sea la última vez que les prohibís la entrada. Queremos ver a los Linares. Por favor, Antonio, decíle a Cecilia y a Álvaro que las están esperando las señoras. A Mariano también, por favor, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? No, no. Por eso quiero terminar con esto cuanto antes, Ana. Esta casa va a explotar en cualquier momento. Pedro. Yo creo que Pedro tendría que estar, ¿no? Es que yo no creo que él quiera estar. Pero corresponde, Ana. Por favor, por favor. Anda, buscalo y convencelo. Está bien. Gracias. Ay, Victoria. Vos siempre haciendo justicia para todo el mundo. Es hora de que tengas tu propia justicia, ¿no? Quinta, por favor. ¿Qué hacen ustedes acá? Bueno. Cecilia, hurgaste con tanto ahínco en mi pasado. Te traje la información que te falta. Todo lo que venga de vos es intrigante y repugnante. A mí me gustaría saber qué pensará Álvaro cuando sepa la verdad. ¿De qué estás hablando? Cuando estemos todos, lo voy a decir. No sabés la sorpresa que tengo para darles. No sabés la sorpresa. Sí. No sabés la sorpresa. Dentro.